Bienvenidas y bienvenidos al Magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Luego de una breve ausencia por cuestiones de salud, agradezco a nuestro compañero Felipe Martínez por acompañarnos y presentarles la coyuntura local y nacional, esperamos tenerlo de nuevo en nuestro estudio. A continuación les presentamos. Los errores y aciertos de los movimientos sociales en Venezuela en entrevista con el periodista, activista social y escritor uruguayo Raúl Civechi. En La Guajira, la multinacional Cerrejón continúa desviando arroyos y ríos para optimizar su extracción de carbón, dejando sin agua a la población. El pasado 14 de agosto, se realizó el conversatorio Panorama y Perspectivas de la Literatura Colombiana con el escritor Raymond Leslie Williams. En la ciudad de Bogotá, personas con capacidades diversas se mostraron ante la sociedad con su performance de danza buto. A propósito de su nuevo libro Movimientos Sociales en América Latina, El Mundo Otro en Movimiento, publicado por Ediciones Desde Abajo, el escritor Raúl Civechi nos comparte sus ideas acerca de la temática y pone como ejemplo el caso venezolano. Veamos. Nos encontramos en Desde Abajo Televisión con el profesor Raúl Civechi, un placer entrevistarte hoy. El profesor Raúl es periodista, un pensador latinoamericano, activista uruguayo, quien ha dedicado parte de su vida a los movimientos sociales de América Latina y hacer el análisis de los mismos. Esta vez el profesor nos acompaña porque vino como ponente para un foro sobre la revolución de octubre que se llevó a cabo acá en Bogotá y también para presentar su nuevo libro que es Movimientos Sociales en América Latina, El Mundo Otro en Movimiento. Raúl, en tu libro tú haces un análisis de la categoría de movimiento social, que mencionas que es una categoría que debe ser replanteada o reevaluada y mencionas un poco que lo que debemos hablar en nuestro continente es sobre pueblos en movimiento o sociedades en movimiento. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Yo llego a esta conclusión porque trabajé mucho la teoría de los movimientos sociales que es una sociología elaborada en Europa y en Estados Unidos y me di cuenta que algunas variables que hay en nuestros movimientos como el territorio modifican y hacen bastante difícil de aplicar esa categoría en América Latina. Tampoco digo que deba hablarse de movimientos, sociedades en movimiento o lo que sea, digo principalmente que esa categoría es limitada y lo que digo es que lo que se pone en movimiento son relaciones sociales alternativas o no idénticas a las hegemónicas. Entonces no quiero prescribir yo una categoría determinada. Yo hablo de sociedades en movimiento que es lo que a mí me gusta hablar, pero estoy abierto a que alguien proponga otras categorías, ¿verdad? Pero sí me parece que las teorías heredadas de Europa y Estados Unidos hacen ruido, ¿verdad? No estamos en un continente como el europeo, estamos en un continente donde hay una enorme heterogeneidad en las relaciones sociales. Europa es un continente muy homogéneo, ¿verdad? En donde hay formas hegemónicas de relaciones laborales como el salario. En América Latina tenemos una amplia gama, cinco formas de relaciones laborales que son el salario, la esclavitud, la servidumbre, la reciprocidad que es muy importante en América Latina y la pequeña iniciativa mercantil familiar que es lo que llamamos informalidad normalmente, ¿verdad? Y hay espacios como los mercados populares que son espacios realmente importantes de sociabilidad y de construcción de relaciones sociales distintas en donde las mujeres juegan un papel determinante. Con esto que acabas de mencionar, hacen parte la caracterización que hiciste en el 2003 todavía tiene vigencia en algunos puntos, digamos ese papel de las mujeres o el mismo papel de la propia autonomía. Pese a las consecuencias que nos trajo el progresismo en Latinoamérica, ¿qué características crees que tienen aún vigencia de ese artículo y que, digamos, con estos nuevos movimientos, este nuevo auge, ¿qué retos tiene actualmente? Bueno, yo por ejemplo en el 2003 consideraba que tenía una visión muy pequeña de la autonomía, muy acotada de la autonomía. Planteaba la autonomía como autonomía del Estado, de los partidos, de las iglesias. Y hoy, sin embargo, tengo una mirada más integral de la autonomía. Creo que la autonomía debe abarcar todos los aspectos de la vida, ¿verdad? La producción, la justicia, el poder, tiene que ser una autonomía completa porque se ha profundizado el modelo neoliberal. Entonces, es uno de los aspectos que yo más reviso de aquella época, muy influido también por conocer más a fondo la experiencia zapatista y de otros movimientos. Otras categorías, como la identidad, entro en una discusión con algunos teóricos como John Holloway que niega el concepto de identidad y yo planteo que en la zona del no ser, en el sótano de las sociedades, la identidad es un primer paso para ponerse de pie de los sujetos subordinados. Y así con cada una de las categorías las voy tratando. En el territorio, por ejemplo, pienso que ya los territorios en algunos lugares están llegando a un grado de madurez en donde en esos territorios se están creando mundos otros, mundos completamente diferentes al hegemónicos, otras sociedades, el mundo nuevo, ya no es una característica más de los movimientos, es una característica central. Sin territorio propio no hay la posibilidad de construir una autonomía y un autogobierno y sin territorio propio no hay ni la posibilidad de soñar con tener un mundo nuevo. Entonces, en esos territorios se van construyendo mundos nuevos y además se van construyendo algo que en aquel momento yo no lo había desarrollado, que son formas de poder. Yo le llamo a estos poderes poderes no estatales, porque son poderes que no están labrados o armados de la misma manera que el Estado, sino más bien inspirados en la lógica comunitaria, que es una lógica de rotación, de mandar obedeciendo, etc. Entonces, en cada una de las categorías trato de revisar lo que está pasando y luego también ver los nuevos sujetos que están emergiendo en los últimos años. Te agradecemos la entrevista, muchas gracias, desde abajo siempre con las puertas abiertas para ti. Gracias a ustedes. Y a ustedes, no dejen de ver nuestro siguiente programa y hasta pronto. La multinacional Cerrejón sin escrúpulos ante la realidad ambiental, económica y social que vive la población guajira, continúa desviando arroyos y ríos en beneficio de su extracción, dejando sin agua a la comunidad que depende del Arroyo Bruno, afluente del río Ranchería. Por eso representantes indígenas y artesanos se hicieron presentes en el Palacio de Justicia para exigirle al gobierno que tome cartas en el asunto. Le pedimos a la Corte Constitucional que el fallo que vaya a emitir sea basado en el derecho al agua, en el derecho a la vida. No más expansión minera. Es hora ya de parar esa expansión minera que se regó un protónico. Hoy en día son 3.7 kilómetros lo que está desviando. Viene planeando la segunda fase que son 9 kilómetros. Y desconoce que allí hayan comunidades. Está equivocado. Alrededor del Arroyo son 9 comunidades de la que está. Y los que se benefician del Arroyo no son 9 comunidades. Es un pueblo. Albania, Río Hacha, Maicago, Uriña y Manaure. El agua la saca en ese Arroyo. Lo que nosotros queremos y por lo que nosotros estamos aquí es exigiendo que nos dejen el Arroyo Bruno por su antiguo cauce, por su cauce natural. Y para eso solamente hay que romper un tapón que puso Cerrejón para que el río corra por el cauce nuevo que ellos hicieron. Pero el cauce natural todavía está ahí. El cauce natural está vivo. Y sus acuíferos todavía están ahí con agua. Y ahorita nos están llegando las lluvias a la Guajira. Por eso nuestro desespero, por eso nuestra agonía. Porque se van a perder esas aguas y no se van a cargar los acuíferos. También quiero que ustedes tengan conocimiento de cómo Cerrejón, sin el mínimo respeto, llega hasta las orillas de los arroyos. Hay pedazos del Arroyo Bruno donde ya uno no consigue un árbol. Todos los árboles fueron ya tumbados con pura maquinaria pesada. Y se supone que este bosque secotropical que existe en la Guajira en el mundo solamente queda el 1%. Imagínense qué va a hacer de nosotros en la Guajira. Si ya la Guajira es un desierto, el Arroyo Bruno es el límite, es la frontera entre el desierto y la montaña. Entonces una vez terminen el Arroyo Bruno, una vez terminen de desviarlo, el desierto caminará, avanzará hasta el sur. Entonces menos opciones de vida tendremos los mayores. El Arroyo Bruno, Las comunidades guayú que están en defensa del territorio, víctimas del proyecto minero Acelo Abierto del Cerrejol, se interpuso una acción de tutela exigiendo la protección de los derechos a la vida, a la salud. El ambiente sano, a la soberanía alimentaria, al agua, por la expansión del proyecto de ingeniería de Cerrejol, que en particular se llama el proyecto P40. Dentro del proyecto P40 se prevé la realización del desvío del anillo Bruno. Este necesita de unos permisos ambientales y de unos ajustes a la licencia ambiental que tiene el proyecto, que no se han cumplido en cabalidad, razón por la cual para nosotros, las obras que se han adelantado del desvío del arroyo no cuentan con los suficientes permisos. La acción de tutela buscaba, digamos, frenar el P40, pero en particular frenar el desvío del arroyo Bruno. Lo que estamos haciendo es como mostrando lo que realmente vivimos. Aquí decía mi compañero que para la gente es difícil creer lo que nosotros decimos, escribimos, si estamos documentales, eso es difícil creerlo, pero la realidad es lo que nosotros vivimos en nuestro territorio. Y lo único que nosotros estamos pidiendo a la multinacional, al gobierno, es de que nos dejen vivir como vivíamos antes de que no existiera la mina. El pasado 14 de agosto se realizó el conversatorio Panorama y Perspectivas de la Literatura Colombiana, donde el experto Raymond Leslie Williams reivindicó la novela en la tradición literaria colombiana. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por su interés en participar en este conversatorio que estamos organizando con Le Monde Diplomatique y desde abajo, y aprovechar la oportunidad, siempre afortunada, de tener al profesor Raymond Leslie Williams, hispanista, colombianista, amigo de Colombia, ciclista. El profesor Williams, para quien no lo conozca, es profesor emérito de la Universidad de California, en Riverside, ha enseñado también en la Universidad de Colorado, en Boulder, en la Universidad de Oregon, Washington University, perdón, y ha estado siguiendo muy de cerca la narrativa colombiana, la evolución de la novela colombiana, desde cuando visitó por primera vez Bogotá y el país, por allá en los años 70, estamos convencidos de la importancia que es rescatar, resaltar, relevar, enfatizar nuestra tradición literaria colombiana. Y cuando decimos nuestra tradición literaria colombiana, pues va mucho más allá. Entonces, pues para abrir el diálogo con el profesor Williams, que es lo que queremos escucharlo a él, pues Raymond, tienes la palabra, bienvenido a Colombia una vez más, bienvenido aquí a este auditorio de Podema y a aceptar la invitación que ha hecho Le Monde Diplomatique, edición Colombia y ediciones desde abajo. Y háblanos pues de tu perspectiva sobre la tradición de la literatura colombiana. Muy bien, gracias, muchas gracias, Felipe. Entonces, en cuanto a la tradición, lo que yo hago en Novela y Poder en Colombia es mi historia de la novela colombiana. Pues sí, trato de rescatar una tradición colombiana. Entonces, yo comienzo en 1844, comencé en 1844 con Ingermina. Curcio Altamar tenía esta obra anotada, ¿no? Entonces, para mí era un misterio que la literatura comenzara colombiana y del país, de la nación, comenzara con María. Pero por alguna razón, tal vez porque Ingermina no es como novela, tal vez de las mejores novelas. El asunto es que son novelas colombianas. Representan algo, para bien o para mal, de lo que fue la novela. La mayoría de las novelas hispanoamericanas o europeas del siglo XIX, leídas como novelas modernas, son pésimas, son muy aburridas. Entonces, ¿para qué decir que Ingermina es una mala novela frente a todo esto, no? Ese no es el punto, sí. Ese no es el punto. No es hacer un ranking de las mejores novelas, sino es reconocer esa tradición y asimilarla, sí. Pero la verdad es que son muy pocas las novelas. Si ustedes cuentan simplemente el número de novelas en este tipo de libros, siglo XIX, hasta incluso el boom. Más bien hasta los años 20, cuando los españoles comienzan a trasladar editoriales modernas a Buenos Aires y México y Colombia va ya en los años 60, comienza a crear verdades editoriales. Entonces, con esto, esto es en realidad el primer boom, o sea, la expansión enorme de novelas y después del verdadero boom del 60 y García Márquez y todo esto, se publican una gran cantidad de novelas en los 90 aún más. Entonces, una vez yo tenía la cifra del número de novelas, pero yo creo que se podría decir, por ejemplo, que en los años 90 se publicaron más novelas que todo el siglo XIX hasta los años 20. Entonces, hay una gran cantidad de novelas, una gran variedad de temas y nadie de lo que yo he visto ha logrado crear una coherencia de todo esto. Entonces, simplemente notamos, nosotros notamos en nuestra versión de novela colombiana después del 87, notamos eso mucho, que hay desde literatura light hasta, por ejemplo, el surgimiento de Twitter literatura, micro relatos y todo esto. Mucho de lo que se dice no es necesariamente, desde mi punto de vista, tan, tan accurate. Según los críticos y los novelistas, desde principios de siglo, no estaríamos aquí porque la novela ya habrá acabado, porque con la nueva tecnología estaríamos solo leyendo nuestros iPhones. Y desde principios de siglo, muchos han dicho y han creído esto. Mientras, tipos como Bolaño y otros aquí, y este gran, aquí en Colombia, se publica, se lee mucha novela. Entonces, el fin de la novela que hemos anunciado, paticinado. Sí, desde principios de siglo y más a finales del XIX, cuando descubrimos que los jóvenes estaban leyendo más emails que novelas, no somos tan, tan buenos en saber exactamente cómo es todo esto. En fin. Yo lo que puedo decir es, dado que aquí estamos entre un grupo de maestros, de profesores, de universitarios, nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto? En el sentido de acompañar, de estimular, de incentivar a nuestros alumnos a leer y a leer de una manera quizá diferente, de una manera nueva, a que se enamoren de las obras. Y uno puede decir, no, es que esos muchachos no quieren leer, esos muchachos quieren lo más fácil y todo eso. Sí, obviamente siempre vamos a encontrar eso. Pero también a veces, de acuerdo con el entusiasmo y el compromiso, nosotros le pongamos a lo que estamos enseñando, podemos capturar una cantidad de lectores. Pero la pregunta, pues, yo pienso que nadie tiene la fórmula mágica para poder identificar qué hacer para eso. Los clubes de lectura, lo que hacen las bibliotecas públicas locales, comunarias, comunitarias, todo eso ayuda. Pienso que los clubes de lectura es uno de los mecanismos más efectivos. Entonces, estamos diciendo que existe, que hay más de 200 novelas que, comenzando por muchos de los escritores actuales, las desconocemos y que lo que queremos es rescatar y no quedarnos únicamente con el estribillo de que son tres novelas. Entonces, no sé si quedó ese ambiente en que nosotros estamos negando la tradición. Todo lo contrario, todo lo contrario. Finalmente, nuestra nota sobre el performance de Dan Sabuto, realizado por personas con capacidades diversas, quienes ofrecieron su trabajo artístico en Bogotá, obra que expresa que nadie tiene límites mentales y físicos. Gracias. 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 En este momento nos encontramos desarrollando un taller que es mixto. tenemos un grupo de personas con capacidades diversas y otro grupo de personas que se desempeñan en otro tipo de actividades como danza, teatro, música, y hemos hecho una fusión entre estos dos grupos. Nosotros tenemos una fundación que se llama Manus de Antropología Escénica, ya la constituimos hace nueve años. básicamente fue como una iniciativa para hacer un aporte más a todo lo que son las artes escénicas. Pues mira, tuvimos la gran oportunidad de conocer al maestro Komurubuchi y desde que vimos la primera obra nos quedamos enamorados. En mi caso yo nunca había visto el buto y realmente fue algo sorprendente, algo muy nuevo. Y debido a eso pues lo invitamos a Colombia a hacer un taller y pues nada, quedábamos enamorados del buto y desde el 2008 hasta el 2014 hicimos talleres y presentaciones continuas durante esos años, hasta el 2014 que fue que falleció el maestro Komurubuchi. Pues lo que buscamos es como promover este movimiento que nace en los años 50, a finales de los años 50 y pues tuvo su época dorada, por decirlo así, en Europa, Estados Unidos y pues llegó muy, mucho tiempo después, como decirlo, América, ¿sí? Y nuestra intención es como darlo a conocer y promoverlo. Bueno, lo que nos motivó a hacer este grupo de danza, digamos, este grupo donde hay un mix de capacidades diversas es debido a que llevamos una investigación en la cual venimos trabajando con personas con capacidades diversas. En el año más o menos 2012, Brenda Polo y Cristina Tavera desarrollaron también otro taller basado en el buto que se llamó Hamblet Chaturanga y fue buto con un grupo de personas con capacidades diversas. La verdad es que no solamente los compañeros con capacidades diversas, sino que en sí, todo el grupo, digamos, al tener como, como entrar en esta profundidad del movimiento, si logramos como una conexión con lo que realmente no es perceptible, ¿sí? Quiero decir que hay emociones y las emociones solamente las sentimos, ¿sí? Pues a través del movimiento estamos explorando una infinidad de emociones, ¿sí? Al mismo tiempo que también sentimos como de repente si lográramos interconectarnos como con esa energía universal y obviamente pues ya es una exploración como individual en la que cada uno a su ritmo, ¿sí? Y como en su sentir expresa lo que está sintiendo. Lo que vimos hoy fue danza buto, la danza buto nace en Japón, también es conocida como la danza de la oscuridad, danza o danza de la posguerra, debido a que nace después de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Básicamente expresa como ese dolor, esa tragedia en la que quedó Japón sumida después del bombardeo. Gracias por seguirnos y visualizarnos. No olvides estar al tanto de las publicaciones en nuestras redes sociales y en www.desdeabajo.info. Hasta pronto. ¡Muchasº. ¡Muchasº. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.